Con Álvaro Castillo Ibarra ganará Invertiremos en el mejoramiento de la infraestructura educativa. Las unidades educativas de Ibarra contarán con aulas y modernos espacios para el aprendizaje, el deporte y la recreación. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de la educación en la niñez y la juventud del cantón. Álvaro Castillo, alcalde. Vota por mi equipo, vota todo ocho.